Estamos haciendo la obra de cloacas, ya muy poquito porque es un esfuerzo muy grande y cuesta mucho. Y bueno, tenemos presentado para viviendas, presentado en hábitat, en la Secretaría de Asuntos Municipales, tenemos muchos proyectos. Y bueno, estamos trabajando en forma muy importante en el tema del parque termal que nosotros tenemos proyectado en nuestro pueblo. ¿Cómo está eso? Bueno, ahora los intendentes de la zona han avalado el proyecto. Vamos a hacer una presentación con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Y bueno, a partir de ahí lo vamos a presentar en la legislatura para que tome agenda propia en la provincia de Córdoba, a ver si lo podemos llevar a cabo. Estuve por ahí que había intendentes que estaban firmando una petición. ¿Qué es lo que trajo? Sí, es una avala que se pueda llevar a cabo el proyecto porque en definitiva se va a ver mejorado Chazón en cuanto al parque termal, pero indudablemente que toda la zona porque va a haber que hacer circuitos turísticos. Entonces creemos que toda la zona se va a ver beneficiada por esto y por eso los intendentes están avalando este proyecto.